Ahora Noticias cambia de horarios durante la emergencia nacional sanitaria por COVID-19. Siga nuestras emisiones y manténgase bien informado. De 3 a 3.30 de la tarde y de 8 a 8.30 de la noche. Además, acompáñenos con la información más relevante en minutos en Ahora Noticias Express. Por la mañana a las 8, 9, 10, 11 y 12 horas. Y a las 5 y 6 de la tarde. De lunes a viernes, Ahora Noticias le informa. Ahora Noticias